de comunicación, ahí sí, vean una mesa de análisis en Televisa, en cualquier medio de información, las radios y todo, todos en contra de nosotros. De repente hay uno, creo que Epigmenio es una vez a la semana, con Ciro, para que haya equilibrios, pero en general todos en contra. Te callan a gritos cuando opinas fuerte de los dogmas neoliberales y oh sorpresa, en la calle es al revés. O sea, eso es lo que está pasando. Porque así era antes, la calle no importaba, decían el pueblo no existe, la política es asunto de los políticos, nosotros somos los expertos, los que tenemos capacidad para analizar la realidad y el pueblo no está preparado para la democracia. Ese es el pensamiento, don Salvador. Entonces, pues no, ya esto cambió, se queda uno sorprendido del nivel de análisis, la profundidad de mucha gente, de millones de mexicanos.